Tiempo para nuestro rápido repaso por otras informaciones del ámbito nacional. El miembro del Buro Político y Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Barrilla, intercambió hoy con el embajador de Francia, Patrice Baoli, quien termina su misión en la isla. A través de Twitter, el canciller informó que en el encuentro abordaron el positivo estado del diálogo político entre ambas naciones y reiteraron la disposición común de afianzar los vínculos económicos, comerciales, financieros y de cooperación. En diciembre de 2021, Cuba y Francia estrecharon sus relaciones con la firma de seis instrumentos de cooperación al culminar la sexta Comisión Económica y Comercial Bilateral. El País Galo es uno de los diez primeros socios comerciales de Cuba. La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebrará del primero al siete de agosto en más de 170 países bajo el lema Impulsemos la Lactancia Materna, apoyando y educando. Autoridades de la UNICEF y el Ministerio de Salud Pública de Cuba destacaron en conferencia de prensa que los objetivos son fomentar la lactancia materna o natural y mejorar la salud de los bebés en el mundo. El coordinador de UNICEF en la Mayor de las Antillas, Dr. Dagoberto Rivera, recalcó que la lactancia materna es un derecho para los niños y un deber para los padres. La doctora Odalis Rodríguez Martínez, oficial del programa Todo Niño Sobrevive y Prospera de UNICEF, exhortó que la lactancia sea el alimento exclusivo de los bebés durante los primeros seis meses de vida y que se mantenga hasta pasados los dos años de edad. En la Callería Norte de Camagüey estará listo el Hotel Valentín Cayo Cruz para la próxima temporada alta del turismo. Ubicado al norte de la provincia de Gramontina, ese destino turístico podrá contar a partir del próximo primero de noviembre con una de las tres instalaciones que prestan servicios hoteleros en el área. Ya desde finales del año pasado, el Hotel Coral Level Esmeralda, también en Cayo Cruz, resaltaba entre las novedades de la cadena Iberostar para la temporada alta del turismo en Cuba. La más extensa de las provincias cubanas, con atractivos importantes enclaves como Cayo Cruz o Playa Santa Lucía en el norte del territorio, procura en la actualidad alternativas para crecer, en especial con el turismo proveniente de Francia, Alemania, Rusia y Canadá. Y de esta forma Rey, por supuesto, el punto final a las breves nacionales. Adelante con la emisión. Muchas gracias Giselle.